Bueno, vamos a aprender a calcular límite cuando X tiende a un número, ¿vale? de una función en general vamos a suponer que tú tienes que hacer límite cuando X tiende a 2 de X cuadrado menos 3X más 4 lo único que tienes que hacer es sustituir el número y da 2 también, casualmente ¿vale? ¿qué pasa? que no te lo van a poner tan fácil por ejemplo, te pueden poner límite cuando X tiende a 2 de X más 3 partido de X menos 1 tú sustituyes y te da 5 sin problema, ¿no? fácil, fácil pero, ¿y si te pide el límite cuando X tiende a 1 de X más 3 partido de X menos 1? ¿qué te da? te da un número 4 partido de 0 ¡ajá! ¿ahora qué? ¿qué hago con eso? me lo como con papas vamos a ver, te comento las funciones polinómicas no tienen ningún problema cuando hacen límite en número y como que siempre te van a dar un número son continuas pero las funciones que tienen X en el denominador pueden tener problemillas ¿cuándo? en los puntos donde no está definida tienen una discontinuidad ¿vale? vamos a ver primero la discontinuidad más simple que es esta que es una discontinuidad de salto infinito es una acíntota vertical esto da un número partido de 0 tiende a infinito y depende como tiende por un lado o por el otro va a ser de un tipo o de otro ¿vale? ¿entiendes la problemática? en principio debe ser fácil el problema empieza con el número en que se anula el denominador ¿eh?